Hola a todos, hoy os traigo el mito número 45 en Black Ops 1, estamos en el mapa de Kinoer Totten, en modo zombies, y bueno, algunos de vosotros me dijisteis de que si mi primo ha podido entrar en esta puerta de aquí, no se que, en esta justamente de aquí, ya que se vio en un video anterior y tal, que si que mi primo ha entrado ahí dentro, que se puede entrar en la puerta de aquí, que se puede entrar, que ha abierto la puerta, y tal, y cual, y mil y una historias, ¿no? Y bueno, y también me comentasteis en otras puertas que hay justamente aquí al lado, ¿vale? A mano izquierda, que ahora la veréis también, ¿vale? Vais a ver la única manera de entrar aquí dentro y vais a ver lo que hay realmente dentro, ¿no? Como siempre. Ahí como veis, pues estamos utilizando el noclip, la PS3 Index, podemos atravesar lo que es la puerta y dejarnos dentro, ¿no? Como estáis viendo, ya de entrada vemos los zombies desde dentro, esto ya nos indica de que aquí no se puede estar, ¿vale? Aquí, a menos que hiciéramos un truco, aquí no se puede estar, así como así, o sea, esa puerta no se va a abrir. Como estáis viendo, las paredes nosotros desde dentro las vemos transparentes y desde fuera se ven sólidas, así que no podemos ver lo que hay detrás, ¿no? Bueno, pues nada, deciros que este mito es totalmente falso, como estáis viendo, ni siquiera salen las balas, o sea, que si entramos ni siquiera podemos disparar, ¿vale? O sea, que la única manera sería haciendo un truco y, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero bueno, en principio aquí, así como así, no se puede entrar, ¿vale? Así por las buenas no se puede entrar. Y vais a ver también, ya que algunos de vosotros me pedisteis que entrara en esa puerta de ahí, ¿vale? Y también me pedisteis que entrara en esta de aquí. Esta es todavía peor porque aquí ni siquiera, ahora lo vais a ver, ni siquiera hay un suelo en donde apoyarse, ¿vale? En el otro sitio al menos podemos estar, pero aquí es imposible ya, o sea, aquí te caes al vacío y no haces nada, ¿vale? Así que nada, son, bueno, dos puertas, es un mito, pero bueno, son dos puertas. Es totalmente falso lo que digan de estas puertas, aquí no se puede entrar, así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Chau.